¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¡Aquí es Lumber! Y en este video vamos a tener un top de 12 personas con talentos increíbles. Pero asegúrate de ver hasta el final porque en el último clip, este chico se bebe una botella de agua en menos de un segundo, delante de su enamorada, y no te vas a creer lo que pasa al final. Y una advertencia rápida, no intentes nada de lo que aparece en este video, porque podrías sufrir asfixia si se hace incorrectamente. Pero de todos modos, en el primer clip, tenemos un chico que se bebe una botella de agua en un segundo, mientras está en clase. Supongo que el profesor no creía que pudiera hacerlo, y este chico saca una botella de agua de la nada, y en unos dos segundos se la bebe entera, y toda la clase se queda en shock. Tienes que ver esto. Número 11. Tenemos un niño que intenta beber una botella de agua en un segundo, y le sale muy mal. Así que supongo que habrá estado viendo estos videos, y viendo lo fácil que parece. Pero cuando lo intenta él mismo, le sale muy mal. Nunca intentes lo de este chico, porque podrías atragantarte fácilmente. Pero mira lo que le pasa a este chico. Número 9. Tenemos a un tipo llamado el enano danés. Es youtuber de vieja guardia, porque publicó un video hace mucho tiempo de él bebiendo una botella de agua en menos de un segundo. Pero en este clip, ya es mayor, y trata de hacerlo de nuevo. Le toma dos intentos, pero ustedes tienen que ver lo loco que es el segundo intento. Muy bien. Así que se equivocó un poco allí. Pero va súper rápido en el intento número dos. Número 8. Tenemos a este tipo que bebe no una, sino dos botellas de agua en cuestión de segundos. Esto es una locura, porque literalmente golpea las botellas de agua contra su cara, y de repente el agua desaparece. Esto parece una locura. Hay que ver cómo termina, pero no lo intenten. Ok, esto es increíble. Él hace la siguiente aún más rápido. Número 7. Tenemos a otro tipo que piensa que beber agua en un segundo es fácil, pero fracasa de forma estrepitosa. Trata de aplastar la botella de agua en su cara, y como no sabe exactamente qué hacer, termina fallando. Pero ustedes tienen que ver cómo termina esto, porque sale horriblemente mal cuando lo intenta por segunda vez. Muy bien. Así que va a intentarlo de nuevo y... Número 6. Tenemos otro niño con un talento inusual. No, se trata de beber agua en un segundo, pero él puede literalmente comer un ala de pollo en un segundo. Es tan extraño porque literalmente se mete todo en la boca y lo saca después de un segundo. Todo ha desaparecido, excepto el hueso. De nuevo, no intentes lo de este tipo, pero este clip es una locura. Número 5. Tenemos a este tipo llamado Pete el Furioso, y solo por el nombre ya se puede decir que esto va a ser una locura. Pero su talento es beber 25 huevos crudos en un tiempo récord. Esto parece tan asqueroso porque los huevos están crudos y probablemente podría enfermarse. Pero lo hace de todos modos. Y se bebe todos los huevos. Tienen que ver cómo acaba esto porque es realmente impactante lo que pasa. Esto se ve tan asqueroso. Definitivamente ya habría vomitado. Prácticamente se ha bebido todo el líquido y esta última parte se va a tragar todas las yemas tan rápido. ¡Qué locura asquerosa! Número 4. Tenemos otro atleta de la comida, que decide comer una sandía a velocidades de vértigo. Esto es asombroso, porque nunca he visto a nadie comer una sandía tan rápido. Y este tipo se come una sandía entera, no solo un trozo. Y la forma en que lo hace es muy divertida. Simplemente golpea su cara contra la sandía. Y de repente todo se ha ido, pero sigue mirando hasta el final. Número 3. Tenemos el tercer clip más loco. Ya que este tipo, llamado Matt Stoney, que quizá lo conozcas por sus videos locos de comida, se bebe dos litros de refresco en un tiempo récord. Y lo más loco es que, como se la bebe tan rápido, al final probablemente establezca el récord del eructo más fuerte de la historia. ¡Es una locura ver esto! Pero tienen que ver el final donde eructa. Sí, es muy feliz. Está muy bueno. Este es un romper de las otras. Es increíble para ver hasta el final para ver el bester de la humanidad. ¡Maldito! Número 2 Tenemos a este tipo llamado Stephen Dunkel, que hizo una apuesta con sus compañeros de trabajo, de que podría beber una botella de agua en un segundo. Sus amigos debieron burlarse de él diciendo que no podía hacerlo. Y en este clip, se graba a sí mismo bebiendo una botella de agua en menos de un segundo. ¡Esto es tan loco! En nuestro último video, tenemos a un chico que se bebe una botella de agua en 0,8 segundos durante el almuerzo en la escuela. Y lo más loco aquí es que no solo se bebe la botella de agua súper rápido. La gente dice que lo hizo delante de su enamorada. Definitivamente no intentes lo de este tipo, porque lo hace súper rápido. ¡Pero mira esto! Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente genial. Recuerda darle a like y suscribirte, y asegúrate de ver el resto de mis videos.